chicos y chicas espero que estés bastante bien y bienvenidos a una pequeña partida de clash royale chicos hace mucho que no subo una partida de clash royale y pues bueno vamos a ver que nos depara el día de hoy pues bueno tenemos tres cofres cofres gratis y un mes de plata por abrir voy a tratar de abrir lo más rápido el cofre de plata porque me ha dado cuenta que entre más rápido los abres no sé es una técnica no entre más rápido los abres me salen cosas mejores pero bueno saber cómo nos vemos esto vamos a ver los cofres rápidamente ven puesto vale vale oh dios mío y parece que te salen más cartas en vez de 13 wow eso está magnífico pues bueno vamos a ver lo que nos salió el día de hoy vimos por ahí que nos salieron arqueras este estas cositas y me salió caldero el caldo vamos a ver el horno no genera dos espíritus de fuego a la vez también es estupendo para preparar tortitas y esas tortitas de doña tencha pues bueno en el día de hoy vamos a utilizar esta baraja que realmente nos ha estado funcionando una baraja con esqueletos flechas el cohete los lanceros el el príncipe la bruja y el peca y el furia este vamos a ver cómo nos va en una pequeña partida nada más el día de hoy y bueno vamos a ver cómo nos va sale vamos a ello vamos a la partida y esperamos que nos salga alguien alguien decente no ok vamos a hacer esto lo más rápido posible vamos a aventar este y este por acá ok perfecto ok le damos oportunidad al príncipe de atacar ok nos quedamos casi sin semana y aventamos este por aquí para entretener un poquito más al príncipe y aventamos los duandes por por acá para que no nos haga tanto daño a la bruja ok este vato avienta a su ok no nos va haciendo unos que no nos creo que nos haga tanto daño y vamos a aventar el peca aquí y el número de tumbar esa esa torre muy buena vamos a aumentar el príncipe por acá para darle más impulso y no más eliminamos actos a 2 ok perfecto dónde y tenemos guardado la furia teníamos guardada la furia bueno aquí vamos a lanzar rápidamente a ver si podemos tirar la torre izquierda a ver si le vamos a tirar antes de que nos tire este vato nos tire que vamos a ver si podemos tirar esta el juguete aquí nos aventamos aquí el mini peca ok está muy reñido esta pequeña partida metamos el cohete por acá vamos si podemos si podemos si podemos estamos en un nivel poco ropa el mini peca por acá inventamos esto por acá ok uy dios mío uy se me va a acabar la pila no puede ser posible este por aquí uy quedamos empate chicos quedamos empatados dos dos coronas pues bueno chicos espero que les haya gustado esta pequeña partida recordar no recordar no recordar dejar tu like compartir y si no estás suscrito pues te invito a que te suscribas sale nos vemos hasta la próxima bye y